La noticia que le tocaba a Liz. Dios mío, ese embarazo. Un saludo a nuestra amiga Liz, que siempre está activa en su mundo, pero activa. Eso no hay que decir, que cuando ya le hablan mal de Leonel, anda ella que quiere, mira, y esa muchacha con esa barriga, a lo mejor hay que estar tranquila en su casa, porque esa muchacha se altera mucho. Un saludo a Liz. En el caso de Alexandra y Enrique, bueno, hay un caso, me pueden poner una foto ahí de esos dos. Hay un lío con esa gente, de Alexandra y Enrique. Espérate que no. Suele ser que Alexandra Hattu, como dicen, o sea, como ella se llama, encontró al joven, al joven Enrique Crespo en un lugar público y le vociferó varias cosas. Hasta lo escupió. Hizo así. Cosa que yo veo que no fue bien y Génesis se pone loco también, defendiendo y esto y que lo otro. Pero fue que habló de su hija. Y cuando usted habla de su hija, es algo difícil. Meli y Meli y Johnny Estrella serán testigos en el caso de Enrique Crespo y Alexandra Hattu. El presentador de televisión, Enrique Crespo, informó que para la próxima vista de conciliación con Alexandra Hattu, tendrá como testigo a la comunicadora Johnny Estrella y el exponente urbano a Meli y Meli. Se aseguró en el portal de Más VIP. Según contó Crespo, a Más VIP, los testigos a su favor presenciaron el atercado con la denominada Kim Kardashian Dominicana. Una por teléfono y otra de manera visual. La novedad es que hay tres testigos que se suman. Entre los testigos está Johnny Estrella. Yo venía hablando con Johnny cuando Alexandra comenzó a insultarme y me escupió. Johnny estuvo en el teléfono todo el tiempo porque venía hablando con ella. Ella escuchó absolutamente todo, sostuvo. Agregó en el caso de la llamada mamá del JRAP, ella estaba en un lugar de comida rápida que queda justamente al frente de la plaza donde sucedió todo. Lo que la gente no sabe es que luego de concluyera la transacción en el Banco Popular, me iba a ver con Meli-Mail para algo de trabajo. Entonces, yo le dije a ella que me esperara que estuviera cerca, que cuando saliera de la plaza yo la llamaba. Señala el medio que le informó el venezolano. Al caso, de acuerdo, el cirquero sumó un tercer testigo que estaba cenando allí en el centro comercial Blue Mall. Ese testigo vio mi actitud pacífica y me dijo, yo quiero testificar, añadió. De acuerdo al medio, Enrique, quien tuvo la primera visita este pasado miércoles a la fiscalía, estuvo acompañado de su abogado Enrique Santelesis y su compañera de trabajo, Yelida Mejía. Llegó esa señora Alexandra con sus abogados. Yo llegué con el que me representa y se introdujeron varios documentos en donde se deja claro lo sucedido. Dijo a este portal. Yo pienso que esto se debe a llegar a una conciliación, porque ya esto, cuando hay problemas con mujeres y así, son cosas difíciles. Y deben manejarse de otra manera. Y estos muchachitos son frecos también. Los dueños del circo, ellos son como relambíos. Y los dueños del circo, ellos son como poder buscar. Con los dueños del circo, ellos son como la borg Uni. Los dueños del circo y el cuáles del circo, en donde se tambien lo cycle sus reprobesen. Lo你可以 socializar como si fuera el caldo de Orobra, y yo pienso que está con su reprimido. pierdo las piegas que el Congreso median, y se hacen de este partido bloque.